En honor al Día Internacional de la Mujer, pues hemos decidido montar un debate con vosotras. Solo como un pequeño repunte, este año el Día Internacional de la Mujer va en relación al Break the Bias, que es una lucha por un mundo con igualdad de género, libre de estereotipos, discriminación por un mundo diverso e inclusivo, donde las diferencias se valoran y se celebran. Entonces, ¿os parece bien el tema de este año? Sí, no hay debate. Hay mucho por decir. Sí. Bueno, eso ya llegará, que tengo algunos temas un poco más intensos. Quería empezar un poco relacionado al tema de Women at Hilton, que sabéis que es una fundación que está dentro de Hilton, que se encarga de defender la exclusividad laboral dentro de la empresa. Y, bueno, básicamente lo están consiguiendo. Ya es la empresa número uno a nivel de Estados Unidos en cuanto a la mejor empresa para trabajar como mujer. Y quería preguntaros qué creéis que necesitamos a nivel global para que fuéramos la mejor empresa para trabajar como mujer en todo el mundo. O sea, ¿qué nos falta a lo mejor en Europa que no somos el número uno aquí? Yo creo que falta un poco de conciliación, pero de verdad. Sí que es verdad que hay cierta flexibilidad en horarios, pero hay en ciertos aspectos que todavía nos falta la conciliación. Hay hoteles en Europa, sobre todo los nórdicos, que están súper avanzados, que incluso ofrecen servicios de guardería para empleados. Hay cositas que son pequeñas cosas que creo que facilitarían muchísimo. Yo creo que una guardería en el hotel iría súper bien, sí. Claro, es que las posiciones de operativas es mucho más complicado conciliar. La gente que está en oficinas, pues un día trabaja desde casa, tiene al hijo malo, se queda en casa y no hay problema. Pero yo entiendo que la gente de operativa es mucho más complicada. Hablando de los hoteles nórdicos, justo resulta que he visto que el filter London Canary Wharf, o de la compañía, está completamente manejado por mujeres. Todas las posiciones de management y assistant son todas mujeres. De aquí, por ejemplo, de nosotros, tenemos 10 de las 21 posiciones que tenemos de assistants y managers son de mujeres. Están lideradas por mujeres. Todavía falta. Sí, todavía falta. ¿Os gustaría que nuestro hotel fuera todo manejado por mujeres? Yo, desde mi punto de vista, no. Yo creo que me gusta. O sea, que estuviera todo dirigido por mujeres, no. Porque considero que, y me gusta trabajar también con hombres, tienen maneras de pensar y de trabajar diferente. Y eso sí que no. Lo que sí veo es que en Europa, ya que has hablado de Europa, veo que hay más, cuando hay reuniones de Hilton, viene más managers hombres que mujeres. Entonces, creo y considero que estaría ya tiempo, ya que hablamos de esto, que Hilton, pues, contratase a más managers mujeres. Directivas. Directivas, efectivamente. Sí, todavía está la imagen esa de reuniones de directores generales y demás, en el que son todo hombres y al igual hay un par de mujeres y tal, que incluso llama la atención decir, uy, hay dos mujeres. O sea, todavía no estamos, creo, que ni acostumbrados a... Exactamente. Hay departamentos que sí, como Reptus Humanos, que la figura de mujer siempre, ¿no? Es como que siempre la de los humanos es mujer. Exacto. Pero hay muchos otros que el estereotipo es hombre y es muy difícil. Y además, G2Ds, que son los jefes de departamentos, sí que hay liderado por mujeres, pero altos cargos como general manager es más difícil. Como regional, regionales y tal. Por eso, yo creo que nuestra compañía tendría que trabajar más sobre... Tanto que quiere defender la posición y el papel de la mujer, pues, a mí me gustaría que el día de mañana, cuando venga, que en la recepción, pues, no tuviera 30 hombres, pero 20 mujeres y 10 hombres. Es un deseo. Que también somos capacitadas para poder tener y llevar un departamento así. ¿No? Totalmente. Un hotel, perdona. Sí. No, no, totalmente. Vale. Pues, vamos a pasar a temas que no tengan que ver conjunto. Vale. En general, a nivel de mujeres. Obviamente, lo que siempre se habla en esta fecha, ¿no? Es en las cifras de violencia de género de mujeres que han, pues, muerto a manos de sus parejas o de hombres o tal. Desde 2003 a 2021, actualmente estamos en 1163. ¿Creéis que el sistema es justo y juzga justamente a los hombres que cometen este tipo de crímenes? O nos falta un punto a nivel de justicia para llegar a tener, al menos, porque ya no hablamos del hecho de que estas cifras sean cero, que sería lo ideal, si lo hablamos de, aparte de reducirlas. O sea, ¿qué hay que hacer para que los hombres consideren que la justicia me va a juzgar por esto de forma la que no me va a dar igual, porque parece que a la gente le da igual? ¿Qué es lo que falta? Bueno, es que yo creo que ya no es solo la parte de la justicia, que evidentemente tiene sus normativas, sus leyes y las aplican, sino la tramitación. Es decir, en el momento en el que se pone una denuncia, lo que se tarda en tramitar, ese espacio de tiempo en el que probablemente en muchas ocasiones no hay ningún tipo de medida y es donde se pasan la mayoría de los problemas, y luego también la manera de protección a la mujer y la gestión en cuanto a como una denuncia, luego la quito y eso muere ahí, ¿no? Porque evidentemente está demostrado que quien pone una denuncia y luego la quita sabemos por qué, ¿no? Porque si no muera y la justicia se desentienda, pues creo que es algo que se tendría que mirar. Sí, totalmente. Yo creo que hoy en día sí que hay más denuncias que antiguamente, la mujer está como más abierta a denunciar cuando tiene un maltrato, pero sí que es verdad que hay que hacer seguimiento y sobre todo proteger a la mujer cuando denuncia y no dejar la denuncia y luego pasa lo que pasa. Bueno, los últimos dos temas ya vienen a nivel también de... el primero sería el código de vestimenta. He intentado buscar comparaciones, tristemente no hay ninguna empresa que publique sus códigos de vestimenta, al menos así conocida. ¿Pero creéis que son igualitarios o que se pide el mismo tipo de arreglos? O sea, comparar las diferentes, tanto hombres como mujeres en general, a nivel de... Hombre, no, 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 no. Entonces... No, ya no es el tema del maquillaje y tal, pues es algo que está totalmente instaurado en la sociedad, que tú tienes que ir maquillada, perfectamente depilada y bien peinada. Exacto. Ya no solo en el trabajo, quiero decir, en todas partes, es que esto es extrapolación y esto ya es internacional, te diría. Sí, y nosotras somos las primeras en aceptación. Ah, no, definitivamente. Porque a ver quién va sin depilar, a ver quién va sin taparte las ojeras... Exacto, sí, sí. Exacto. Pero te dicen que tú te apareces un día en tu trabajo, sin maquillada, y te van a decir... No, es que es mi cara, ¿sabes? Yo creo que eso... Hay que contestar así. Y bueno, y luego las culturas y por ejemplo... Estuve trabajando en China, a las que contrataban chinas, en el Welcome Park de Recursos Humanos y luego estuche de maquillaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿En China? Directamente. ¡Guau! Y era obligatorio llevar los labios rojos, y con el pelo recogido... Sí, o sea que ya depende de las culturas, además, ya es como, encima tiene que ser de esta forma. Ya, ya. Y ya como último tema, un tema un poco controversial, lo he dejado para el último, precisamente para ello. Sí. El aborto. Vale. ¿A nivel de Europa creéis que está aprobado al completo, que todos los países de Europa tienen permitido el aborto a petición de la mujer? Pues me imagino, yo también petición. No, no lo sé. Yo creo que no. No lo sé, pero me imagino. Bueno, entre un país que yo consideraba que sería más avanzado en el tema es Finlandia, lo permite en ciertos casos teniendo en cuenta solo los fundamentos económicos y sociales, que en parte es una gran razón por la cual muchas mujeres abortan, por no poder mantener a ese niño, pero no es en decisión de la mujer. O sea, si por cualquier cosa yo decido abortar, en Finlandia, a no ser que sea pobre, por así decirlo, no puedo. Hombre, yo creo que la violación tendría que ser un caso común a nivel mundial. O sea, y luego ya la voluntad de la mujer, yo también pienso, porque es que si tú no quieres, ¿quién manda en tu cuerpo? Eres tú. O sea, por mucho que el gobierno diga, sí, o sea, perdona, en mi cuerpo mando yo, pero si no quiero, no quiero. Y yo prefiero que también la decisión de la mujer la tome ella, que no sea impuesta, porque luego tienes un bebé y luego tienes que darle a la adopción, porque si no lo quieres desde el principio, luego es difícil también que lo quieras. Y va a lo mejor, tener un bebé que lo estás deseando, que no un bebé... Exactamente, la actitud de la madre no es lo mismo, como bien dicen, luego el trauma del niño que la madre no lo quiere porque no lo quería tener. O sea, que yo estoy por el aborto. Sí, yo también, pero siempre creo que dependiendo la edad gestacional, quiero decir, recientemente en Colombia han aprobado que el aborto se va a hacer hasta los seis meses de edad. Normalmente es que eso ya... Eso es un parato. Es que claro, ese aborto no es un aborto de metomuna pastilla, es que tienes que dar a día. Claro, yo creo que sí que es verdad que la edad gestacional tiene que ser un punto en el que sea realmente un feto total, no que ella tenga un desafío, porque a ella... Porque yo a ella sí que lo veo una aberración. Bueno, total, eso sí, hasta seis meses ya el niño ya... Ya es ni una trina, ya es ni yo. No, ni yo. Bueno, no sé si vosotras queríais sacar también algún tema que tengáis en mente, en cuanto a algo que queráis sacar, algún tema que sepáis en el IVA de SAI, pues lo queremos... lo quiero comentar. Me has tocado bastante. Gracias. Hay mucho trabajo que hacer. Sí. Pero por eso tenemos que ser el ejemplo. Exacto. ¿No? Cosito. Bueno, pues hasta aquí el debate. Muchas gracias por todo. No, me ha gustado. Un placer. Gracias. Espero que os haya gustado. Sí. Os habéis venido un ratito de jueves. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.